Cielo Suspendido Tu razón me envuelve Y no quiero recordar nada más Y la sombra Que describe Tu amor Es algo Que no puedo soportar Y ahora Solo dependo De un hielo brillante Que me lleva A un lugar Prohibido Para los demás Tiempo Suspendido La razón De mi mundo Eres una mamá